¡Roba! ¡Las cuarenta! ¡He ganado! ¡Las chuches para mí! ¡Mira que eres mala jugando! ¡Jolines! ¿Y cómo quieres que juegues si tengo cinco años? ¡Es que tú eres más mozo, José Miguel! ¡Ya! ¿Me das una chuche, por favor? ¡Oye, es que he ganado yo! Bueno, vale. Toma, chuches, que eres muy cansa. Gracias. Oye, ¿se ha oído como un ruido hay en el garaje, no? No sé. Voy a ver. Ten cuidado, José Miguel, a ver si te va a pasar algo. Que no me va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar? Me cago en la leche. Si hay un marciano ahí. Oye, chico, ¿qué haces ahí? ¿Y qué haces chupando los chorizos, pues? Pero, chico, deja de chupar los chorizos. Pues, meate, meate, mía, eté, mía, eté, mía, eté, mía, eté, te voy a llamar. Oye, hablan mal los marcianos estos. ¡Hala, tira! ¡Hala, tira! ¡Oye, va! ¡Cómo así, Mila! Sois muy listos los que vivís por ahí arriba, ¿eh? Tira, vente pa' casa. Ven. ¿Cómo se fija? Me me fue aquí. Mira, este es mi cuarto. Y mira, este es el almuerzo pa' mañana. Un bocadillo de madejas. ¡Madejas! Estos son las trípicas de un cordero enrolladas fritas en una sartén con ajo, que es tan cojonudo esto. ¡Madejas! ¡Cómo así, Mila! ¿Te gusta mi mundo o qué? ¿Eh? Así que voy a guardar el bocadillo que te estoy viendo venir y te lo jalarás. Venga, que lo guarda aquí. Te voy a enseñar ahora la cama. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que le pillo al dedico! Espera, que tenemos esto, que te chaque un poco. ¿Qué pasa, pues? Pues si es agua oxigenada, que no escuece. ¡Oh, no, que es agua ras! Espera, que el agua oxigenada estará por aquí. No, pues aquí no está. ¡Ahí va! ¡Que le pillo al dedico otra vez! Hombre, es que estás en medio todo el rato. ¡A la tirá! ¡A la tirá! José Miguel, ¿dónde estabas? ¿Qué estábamos jugando? Pero, chica, cállate, que se va a enterar todo el pueblo, que no pasa nada. ¿Y este quién es? ¿Algún amiguito tuyo de Zaragoza o qué? Un amiguito, sí. Yo me llamo Mari Carmen. ¿Tú cómo te llamas? Le he puesto E.T. E.T., ¿y eso qué es, E.T.? E.T., ¿sabes cómo se llama E.T.? ¡E.L.I.O.T. ¿Pero qué dice, pues? ¡E.L.I.O.T.! Igual es que es de E.L.I.O.T. de las piscinas de E.L.I.O.T. al lado del Ebro, como es de Zaragoza. Sí, piragüista de E.L.I.O.T. va a ser E.T. ¡A la tirá! ¡A la tirá! E.T., ¿qué es eso de E.L.I.O.T. ni qué chorradas? Yo me llamo José Miguel. José Miguel. A ver, repítelo tú. Oye. ¡Qué panorama! Vaya empanada, llevo al marciánico. Yo ya sé lo que le pasa a este. ¿A que tienes hambre, E.T.? ¿Quieres merendar? Que mi madre me ha puesto una ristra de longaniza. Toma, cómetela, cómetela, cógela, cógela, cómetela. ¡A la tirá! ¡Vaya cómo le gustará la ristra de longaniza! ¡Qué trabalgadas que es! Oye, ¿qué hora es? Que tengo que llamar por teléfono a mi casa. Que le he dicho a mi madre que venía a jugar un rato y es muy tarde ya. Mi casa, teléfono. Mira, ahora habla que querrá decirlo. Mi casa, teléfono. ¿Eso cómo lo haces, pues? Mira, es como una galaxia. Igual lo que nos quiere decir es que quiere contactar con los suyos para volver a su planeta. Que no, José Miguel, que no te enteras. Esas son las plazas de Zaragoza, míralas. La plaza del Pilar, la plaza de Salamero, la de Aragón, la de Santa Ingl... Pero qué dices, qué dices. Que no es de Zaragoza, que es de otro planeta. ¡Tirá! ¡A la tirá! ¿Qué onda? ¡Qué susto! ¿Y ahora quién será? ¡Ay, señor, muy raro fuera! ¡Va como con mascarilla! Igual vienen a investigarte a ti, ¿o qué? ¿Te como eres de Zaragoza? ¡Hala, ya estamos! Déjame ver, a ver. ¡Me cago en la leche! Que es mi padre, que tenía que haber ido a fumigar con el inoido. ¡Jolines! ¡Calla! José Miguel, que te estoy oyendo, que sé que estás ahí dentro. ¡Venga a fumigar ahora mismo! ¡Me cago en la lechete! ¿Qué le has pillado al dedico? Jodo dedico, si tiene unos espárragos trigueros que cualquiera no se los pilla. ¡Hala, tira! ¡Hala, tira! José Miguel, que te estoy oyendo. Vina Miguel, que te estoy oyendo. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos!